La salud ha cambiado gracias a las tecnologías digitales y la forma en cómo accedemos a este tipo de información. Quédate con nosotros que este video seguro te servirá. ¡Suscríbete al canal! La medicina, la biología y los cuidados en salud no son la excepción. La telemedicina es un servicio médico a distancia para realizar consultas, diagnósticos o incluso cirugías a distancia. ¿Sabías que en Antioquia han atendido más de 85.000 pacientes a través de la telemedicina? En un proyecto que se realizó en este departamento se logró conectar clínicas de 123 municipios con hospitales de tercer nivel. Este tipo de prácticas a través de la tecnología reducen tu tiempo de atención y diagnóstico y beneficia a personas que están apartadas de ciudades. Por otro lado, la biotecnología que se aplica en sistemas biológicos u organismos vivos se ha visto beneficiado por el mundo digital a través de la ciencia de datos que permiten generar estimaciones y análisis inmediatos de procesos a mediano y largo plazo. Los grandes avances de la tecnología te brindan muchos beneficios y te permiten simplificar situaciones que antes te tomaban más tiempo, como ir a donde tu doctor. Pero con el gran flujo de información puedes encontrarte con artículos o estudios sobre enfermedades o cuestiones de salud que no son del todo cierto o verificado. Y una simple consulta que hagas sobre síntomas comunes pueden terminar creando en ti conductas como la cibercordía, que ocurre cuando buscas de forma obsesiva información médica en internet, para comprobar si los síntomas que tienes o crees tener son por enfermedades graves. Para conversar sobre este tema, hoy varios ciberconscientes de Soacha te traemos recomendaciones para que encuentres información veraz y utilices la tecnología adecuadamente. Te damos tres recomendaciones para identificar información verídica en internet. Número uno, sé crítico cada vez que encuentres información en internet. No todos los artículos o páginas son fiables, por eso es importante que antes de compartir, revises la fecha de publicación para saber si es información actual o no. Indagar si el sitio web donde se encuentra esta información es confiable. Y por último, revisa si el autor de esta información es un experto o no sobre este tema. Número dos, busque distintas fuentes y tómate un tiempo para investigar. Cuanta más información y datos tengas, podrá reaccionar mejor o dar una opinión. No compartas contenido solamente porque está alineado a tus pensamientos o afinidades. Amplia tu perspectiva, escucha otros puntos de vista y evitarás la desinformación en redes sociales. Número tres, nunca es completamente por hecho que la información que aparece en internet que es verídica sobre temas de salud o medicina. Como síntomas comunes de enfermedades graves o en tu caso. Cada persona es distinta y es muy importante que para situaciones de salud siempre recurras a tu médico o especialista para recibir un diagnóstico. El mundo digital y los avances en las tecnologías han impactado y cambiado la vida de muchas personas para bien. Como la telemedicina que acorta y simplifica procedimientos o diagnósticos médicos a distancia o la gran cantidad de información que puedes encontrar de cualquier disciplina en internet. Además de otras actividades. Sin embargo cuando difundes una información que no es verdadera puedes generar desinformación en muchos usuarios e impactar negativamente a los demás. Piensa que si difundes algo impactante esto puede generar reacción como pánico o miedo en otros. Cuida siempre lo que compartes siguiendo las recomendaciones que te mencionamos en este video. Para mayor información sobre avance en el mundo digital y riesgos en línea ingresa a www.ciberconsciente.com